No es tiempo de recular, ni de vivir, de leyenda. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Canta, canta compañero. Canta, canta compañero, que tu voz sea disparo, que tu voz sea disparo. Y mi comandante, como dicen, ha muerto, pero está vivo aquí en mi corazón. Y está vivo en el corazón de toditos nosotros. Lo amo, igual que amas a tu madre, que amas a tu hijo, así uno ama a ese comandante. Porque lo está dando todo, lo dio, y lo seguirá dando. Y puso gente de valor. Chávez vive, vive, la lucha sigue, sigue. Chávez vive, vive, la lucha sigue, sigue. El reto es consolidar, darle forma humana, ideológica, intelectual, aquí, en la mente, de socialismo a la gente. Porque hay muchos oligarcas que hay que vencer, y la revolución es la que va hacia adelante. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Queremos patria, comandante de la patria! Oye, a ver, que es un tónico a lo mejor. Ni porque te hago una cosa, ni porque te son de siempre, pero sí voy.